Música Estamos muy felices, muy agradecidas, muy orgullosas de poder estar aquí con ustedes hoy. Nosotros desde la Fundación Alvarosa hace 11 años nos buscamos reciclar conciencia de esta enfermedad. Yo no sé si ustedes sabían o no, el cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo. En el mundo. Y puede llegar a una de cada ocho mujeres en algún momento de la vida. Música A uno con quien le puede pasar, entonces es ser conscientes de que nos debemos cuidar, de que tengamos amor propio porque yo creo que ese es un amor propio. Música